Y la escuela Harvest Preparatory Academy en Yuma cerró durante una hora esta mañana después de que la policía dijo que un hombre de 27 años disparó un arma de fuego muy cerca. La policía de Yuma dijo que Abel Marcus Ruiz estaba en la calle 19 muy cerca de Harvest Prep cuando disparó su arma. La policía lo encontró y lo arrestó antes de que alguien fuera herido. Ahora enfrenta varios cargos por el delito, incluyendo posesión de un arma de fuego. La persona que llamó al 911 dice que escuchó una explosión muy fuerte y que estaba familiarizado con el sonido. Escucha usted. Desafortunadamente lo reconocí como un disparo de inmediato. Asomé la cabeza por la ventana y había un caballero parado aquí en medio de la calle sobre donde está ahora ese caballero. Justo allí, él estaba sentado al lado de un camión y parecía que estaba apuntando con su arma a alguien. Así que en ese momento me di la vuelta rápidamente, agarré mi teléfono y llamé a la policía y les hice saber, oye, tal vez quieras encargarte de esto. Y bueno, Ruiz tuvo su primera comparecencia en la corte. Hoy está detenido sin fianza. Su próxima aparición en la corte es el lunes.